Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Y porque si Porque sobran las bolas De matarlas con el pecho Y no tirarlas fuera Para jugar De local en cualquier cancha Aunque pongo el corazón Y vos pones la plancha Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Y porque soy De la escuela del bocha Voy con la fantasía La estrategia fría Y si no hay copa Que haya copa para la gente Que salta sobre el dolor Y nace nuevamente Y si me voy Así como de repente Es como un viaje Quema para el que viaja siempre Si he de morir No quiero como la oveja Que cuando no da más lana La mola de huella Vamos a bailar Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Para ausentar la muerte Toma la voz Dame a mí Si te quedas ¿Por qué no venís? Móvela como sea Que ya llegó la hora Que ya llegó la hora Del baile de la cafeta Para cambiar la suerte Fantaseo una jugada Con la pelota encendida Lleva el alma de una jeja Y el cuero Y el cuero Es pura vida Si la suerte Ya está echada Para ausentar la muerte Y es el final del partido Para cambiar de suerte Reto un gol De este corazón Para gritarle al olvido Para cambiar de suerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Le 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 Lo le le lo Lo le y lo lo Te la toco de primera Vos si quiere la agarrás Cada jugada que sueño Se hace realidad O pareciera algo casual Aunque ponga la barrera, yo te la mando a guardar Toda la vida es un baile y te pueden bailar Aunque nos quieras, lo verás en una cancha o en un bar Dando la vuelta, manija me doy, subiendo al latido de esta vibración Caño, taquito, chilena y tablón, el fuego sagrado de mi corazón Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, no importa cuál sea el color Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, no importa cuál sea el color Y si me pinta la cara, hoy no me voy a achicar Cuando me muerda la pena no voy a llorar Se ha terminado el festival En un picado cualquiera mi alma se echa a rodar Este es el juego que siento y no pienso parar Yo pongo el cuerpo hasta el final En una cancha, bueno, pa' Dando la vuelta, manija me doy Subiendo al latido de esta vibración Tú en el jueguito y toma para el gol El fuego sagrado de mi corazón Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, no importa cuál sea el color Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, no importa cuál sea el color Toco y me voy Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele No need a love Hace tantos domingos que te espero Hace tantos domingos que no estás Simplemente fútbol es lo que quiero Simplemente alegría popular Un domingo sin poder ir a la cancha Una echada sin poder gritar un gol Ya en la noche del café no tenemos de qué hablar Volvamos a la cancha a disfrutar Si el mundo tiene forma de pelota Al arcofis le puedo hacer un gol Vamos, vamos a ganar Hay que saber diferenciar Entre los que juegan y no juegan mal Si no fuera con el juego Su talento y su pasión Yo no podría alegrar mi corazón Vamos, vamos a ganar Hay que saber diferenciar Entre los que juegan y no juegan mal Como Diego en el Mundial Simplemente hay que jugar Y vamos todos, vamos todos a gozar Lucas Parodi Con la número 14 Autor de tres goles En tres partidos ya De lo que va de este torneo en el interior Hombre con el falto goleador Cae del cielo brillante balón Toda la gente y todo el mundo ven Una revancha redonda en su pie Todo el país con el corriendo va Caen las tropas de su majestad Y cae el norte de la Italia rica El paparato beta no se explica Puede ver la lengua de Chobao, a veras Parado, parado Parado, parado Parado, parado Parado, parado Rhinocopía, embistía cualquier A cualquier guía del poder letal Rhinocopía, cuerno de marfil Filo platino para reventar Y la champaña que descorchan hoy Guardan los corchos para un bote hacer Que viene el río de la prela Y ya no hay goles que les devorbar Parado, parado Parado, parado Parado, parado Parado, parado Cuando se caigan a pedazos las paredes La gracia de boda Cuando nos quedes en el aire más feliz A ver lo que será ¿Qué será? Y si el Diego es mejor en lo suyo Si vos lo fueras no habría tanto suyo Y va a desafíos por el tobogán Va para arriba agarriendo Y deja fuera alfombra mágica Alfombra va privada mil millón Todo se pincha para la omisión Y esperan alguna amiga ¡Ja! Parado, parado Parado, parado Parado, parado Parado, parado Cuando se caigan a pedazos las paredes La gracia de boda Cuando nos queden en el aire más feliz Y yo a ver lo que será ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Parado, parado Parado, parado Quisiera ver al Diego para siempre Quisiera ver al Diego para siempre la eternidad, es verdad que el Diego es lo más grande que hay, es nuestra religión, nuestra identidad, quiero que sigan jugando para toda la gente, la mejor surdad, no quedan dudas, con su corazón nos dio el triunfo y la gloria, y en el fútbol que es un juego nunca nada le dio miedo, y a la Argentina sí que hizo feliz, para el pueblo lo mejor, llegó Armando Marador, para el pueblo lo mejor, llegó Armando Marador, 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 para el pueblo lo mejor, llegó Armando Marador, para el pueblo lo mejor, llegó Armando Marador, para el pueblo lo mejor, llegó Armando Marador, 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 Es verdad que el Diego es lo más grande que hay Es nuestra religión, nuestra identidad Álvarez, Parody A ver si Parody se le alumbra la amparita Quiero que siga jugando para toda la gente La mejor zurda, no quedan dudas Con su corazón nos dio el triunfo Y la gloria Y la gloria La gloria La gloria La gloria La gloria